Música Luz que se mueve, leve, ondulosa, casi traslúcida. Su arte no es de sorpresas y de aventuras, sino de perfección. Sería imposible escribir la historia del ballet en Cuba y en el mundo, sin mencionar a Alicia Alonso. En sus inicios perteneció al New York City Ballet, luego al Ballet Theatre of Nueva York. En 1948 fundó en su natal La Habana el ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba. Sus versiones coreográficas de los grandes clásicos son célebres internacionalmente. Y se han bailado por las más relevantes compañías. Desde septiembre de 2015, el Gran Teatro de La Habana lleva su nombre, en reconocimiento a su aporte a la cultura cubana y universal. Falleció en su ciudad natal el 17 de octubre de 2019. Música Fue autor de textos universitarios, aunque también incursionó en el teatro y la literatura. Música 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 Música